En esta oportunidad decidimos hacer la Marina Vilte, porque está destinado a otra población, por el número de personas también que viven ahí y por un pedido de los funcionarios ahí. ¿Este viernes a qué hora se va a realizar el trueque? El trueque se realizaría a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Cada alumno de la Escuela Marina Vilte va a llevar libros que tenga en casa, como así también los docentes o la comunidad en general pueden llevar sus libros para el trueque. El trueque es directo, como así también va a haber artículos de ventas de librería, están preparados en bolsita de kit, todo con precios cuidados. Muy bien, entonces les pedimos a toda la comunidad que se acerque para este día. Así es, que vaya toda la comunidad de las zonas aledan y no solamente de Alto Comedero, sino también de toda la ciudad de San Salvador de Jujuy.